¡Vamos! ¡Felipe, suelta! ¡Cómo le gusta mantener el balón! ¡Y a vosotros que están en peligro que te sacas! ¡Vamos, Julio! ¡Aprende el balón! ¡Vamos, pitupín! ¡Vamos, pitupín! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Pepe! ¡Que veas de la próxima! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Hasta! ¡Gol! bien vamos chiquitín vamos hasta adentro buena bien 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 y 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 Este es lo suyo, este es en plástico. Ahí venimos. ¡Qué bien, vamos! ¡Métete, venga! ¡Muy bien! ¡Vamos, Felipe! Comprometidos al portero. ¡Métete, venga, venga, vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Venga, Iván, hasta arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! Perdió el este para el juego. ¿Los últimos minutos? Empataron. ¡Buenada! Empataron. ¡Buenada! 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 A ver si ganamos otro. ¡Es el gol! ¡Buenada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!